El cubano Lázaro Álvarez 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 Los 18 metros como mejor marca personal 18-14 Aunque en la temporada Tiene un 17-19 Bastante discreto dentro De los concursantes Pero Vamos a fiarnos entonces En esta mejor marca personal Que tiene Will Clay Por lo tanto Le damos también el voto Para que sea uno de los favoritos A obtener medallas En esta oportunidad El representante de Burkina Fas Hughes, Fabriz, Zango otro que ha podido sobrepasar los 18 metros, 18.07 como mejor marca personal y en esta temporada ostenta un 17.25 segundo del ranking mundial en este momento el representante de Burkina Faso otro de los contendientes en la discusión de las preseas, el norteamericano Donald Scott, 17.43, mejor marca personal y un 17.21 como el mejor registro que tiene en la presente temporada del atletismo mundial, el 2 Paul de Indonesia, también está el italiano Andrea Dalavalle, el caso del brasileño Almir dos Santos que también va a estar compitiendo dentro de estos 12 atletas aspirantes a medallas al cubano vean Lázaro Martínez 17.64, mejor marca personal también representa su mejor registro dentro de esta temporada ojo con Lázaro Martínez porque pudiera llegar a alcanzar medallas en esta oportunidad no solamente por el hecho de tener este 17.64 como mejor marca personal sino que también ha sido una de las mejores marcas que hay en la presente temporada número 7 del ranking en la actualidad el cubano Lázaro Martínez por cierto es ya campeón mundial bajo techo y también dos veces campeón mundial juvenil el antillano Tiago Pereira el portugués será otro en competencia y también el italiano Emanuel Igemeille que tiene un 17.13 como mejor marca personal en esta temporada así es que estaremos atentos al tanto de la actuación de Lázaro Martínez esta noche reitero nueve en punto va a comenzar esta prueba con los 12 mejores de la actualidad en esta disciplina del triple salto a propósito del mundial del campo y pista el órgano de gobierno del atletismo a nivel mundial World Athletics resalta hoy el récord universal implantado en este caso por el estadounidense Sidney McLuglin en los 400 metros con vallas con tiempo de 50 segundos 68 centésimas veamos como lo refleja aquí está prensa latina a través de su página deportiva en el día de hoy lo cierto es que McLuglin consiguió el primado en la final del campeonato del orbe de Oregón Estados Unidos para conquistar así su primera corona planetaria imagínense solamente 22 años tiene esta joven atleta de Estados Unidos la titular olímpica de Tokio 2020 superó por más de 7 décimas su anterior mejor marca que era de 51 41 impuesta en este mismo escenario y fue el pasado 25 de junio en las pruebas de clasificación estadounidense a la elite mundialista el metal de plata correspondió en esta oportunidad a la neerlandesa FENKEBULL con registro de 52-27 y el bronce al estadounidense Dalila Muhammad que defendía el título del mundial de Doha de 2019 cuando hizo 53-13 así es que los titulares ganados bien ganados por esta nueva recordista del mundo vamos entonces al fútbol la liga con abogados por medio va contra el PSG por haber violado el fair play financiero y exige a un tribunal de Francia que anule el contrato del futbolista Kylian Mbappé en España todavía no digieren el no de Kylian Mbappé quien rechazó al Real Madrid para renovar con el PSG por cifras millonarias y por eso ahora la liga pidió la anulación del contrato del jugador ante el tribunal administrativo de París según información de la agencia de SPP la liga solicitó también la anulación de la validación de las cuentas del club por la dirección nacional de control y gestión francesa algo que fue denegado de inmediato aunque la decisión de fondo podría no llegar antes del final de la temporada explicó el abogado francés de la liga Juan Branco los argumentos de la demanda se basan en que según la liga española el PSG no respetó los criterios e indicadores previstos por los reglamentos de la LFP así como los emitidos por la UEFA por medio de las reglas del fair play financiero según Branco esto generó un prejuicio importante directo en el demandante la liga y acusa al PSG de haber presentado balances contables falseados previsiones de presupuestos voluntariamente fantasiosas y de haber maquillado en el sistema de partes ligada aplicado con patrocinadores dependientes directamente de la entidad iraní como la oficina de turismo del país propósito de fútbol les recuerdo que esta noche 11 de la noche van a poder disfrutar a través de teles rebeldes del clásico entre Barcelona y Real Madrid en un amistoso que va a acontecer en Las Vegas y mis amigos así termina el tiempo que dedicamos a los deportes y en tiempos real pasen todos muy buenas tardes a los deportes y en tiempos real y en tiempos real